Y esperando, como siempre, su momento fértil para poder conversar con nuestro especialista, el doctor Luis Nauriega Osses, desde la Clínica Concebir. Hoy el tema va a ser tratado sobre qué posibilidades hay de un embarazo después de un aborto espontáneo. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Yana? ¿Cómo estás? Como todos los fines de semana, a tus órdenes. Yo creo que la pregunta permite lo siguiente. Hay que entender lo siguiente. En las especies animales inferiores, conejo, cú, gato, perrito, crías, 10 crías, 8 crías, nacen todos, no hay abortos. Pero cuando nacen, nacen natimuertos, nacen malformados. En las horas se mueren los malformados y sobreviven los normales. Es la selección de las especies animales como lo hacen. En el ser humano, el proceso de selección es completamente distinto porque existe el aborto espontáneo como una forma que la naturaleza tiene que diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Una mujer tiene vida sexual, puede embarazar, pero no el 100% llega al final. Estadísticamente se sabe que de cada 100 mujeres que embarazan probablemente lleguen al final 33%. O sea, 66%. Dos tercios se abortan normalmente y fisiológicamente. Claro, que es un abanico que cuando la mujer es más joven, su posibilidad de aborto es menor, que cuando la mujer es mayor, su posibilidad de aborto es mayor. Pero el aborto debe ser visto como un regalo de Dios, un regalo de la naturaleza, un regalo de la biología que nos permite en el ser humano diferenciar lo que está bien de lo que está mal. No estamos hablando del aborto provocado, que es una situación completamente especial y que tiene sustingencias bastante marcadas. Entonces, una mujer que ha tenido un aborto, yo no lo veo malo. Yo lo veo que, claro, lógicamente tu expectativa, tu emoción cambia porque estás con la ilusión de tener a tu hijo. Pero si por algo se ha producido, es porque algo no está bien. O sea, el aborto viene porque el embrión viene malo y si viene un embrión malo o no embaraza, o se aborta dentro de los tres primeros meses. Entonces, una mujer que tiene un aborto quiere decir que su sistema reproductivo está funcionando, que su aduana o su sistema de protección está funcionando. O sea, y eso yo creo que es el mejor mensaje. Una mujer que tiene un aborto, por supuesto que puede embarazar completamente, sin ningún tipo de problema. Uno, cuando ya ha tenido uno, dos, tres abortos, en estos casos uno tiene que determinar la razón, la causa o circunstancia por la cual se produjo el aborto. Pero sáquense de la cabeza de que una mujer está embarazada y porque el esposo llega y grita se va a abortar. O porque subió una escalera va a abortar. O porque cargó un 10 kilos o 15 kilos va a abortar. O sea, eso no es correcto. Lo correcto es entender que el aborto es parte de un proceso natural del ser humano que permite diferenciar lo que viene bien de lo que viene mal. Y es la naturaleza para el que no cree en Dios. Para el que cree en Dios, Dios determina. Para el que cree en la biología, es la biología la que determina lo que va bien de lo que va mal. Pero sí, si bien es cierto hay enfermedades propiamente que producen abortos, eso médicamente lo descartamos. Pero una mujer después de un aborto, por supuesto que sí puede tener hijos. Y esa es la pregunta que traje. Sí, esa es la pregunta porque muchas mujeres pueden estar preocupadas y hayan tenido este caso. Acá sube el doctor Luis Neuriegao para poder resolver todas sus consultas. Muchísimas gracias, doctor. Encantadísimo y hasta la próxima fin de semana. Así será. Lo estaremos esperando. ¡Gracias!